Como una bota de lluvia que va cayendo Sobre una loca, una loca de tanto huella Ah, tú eres tú, mujer y mi linda Que va dejando en mi linda huella de patria Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer Sin tus caricias, tus besos y tu amor Solo sé que tú has dejado cuenta Que es un difícil, difícil de borrar De la vida, no solo sé que tú has dejado cuenta Que es un difícil, difícil de borrar No me hagas padecer 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 No solo sé que tú te da vista, de ti me enamoré No me hagas padecer Si no eres tú, mi negra, nadie podrá ser No me hagas padecer Se parece que tú de ayer No eres tú, mujer y ahora mi burro No me hagas padecer No me hagas padecer No me hagas padecer Aquí ¡Ay! 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 Si esto te voy por las nubes No me desgaste ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo podré relaver y expresar este amor?! ¡Avore! ¡Y amor, amor! ¡Y amor! ¡Avor! Que me van a brindar, no me hagas más de ser Que eres parte de mi vida, divina, divina No me hagas más de ser Que alguien ya que es rica, que buena, que bella, que dulce No me hagas más de ser Si tú quieres no sé qué hacer No me hagas más de ser